El hombre de las tumbas Y el hombre de los teclados mágicos ¿Quién es? ¡Peter, Peter, Peter Matango! Y el hombre de la guira El gato loco, sí señor Desde Colombia Desde Caracas, Venezuela Desde Carabobo, el Carebobo Así será Oiga, qué bonito Y esta es la alegría incomparable De la rumba De la rumba De todas las traicioneras Traicioneras A ti te digo Oiga, Rosita, como así, bailará Bailará nomás Oiga, la gente de la Florida Allá, Roselo Allá, Gustavo Pozo Roselo El pesadísimo Oiga, eso sí Qué bonito, qué bonito ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Orlando Medoya, oye Orlais Sé que no volverá A la gente del mercado, la playa, de los doce Solicen casi me van deslizando Malvada Malvada, mujer ¿Dónde están los novios? ¡Epa, sí! ¡Viva! ¡Viva la Rosita! ¡América, viva! ¡Hala de bailar, vea! ¡Hay hombres! ¡Hala, sabía, morejón! Ya que lo goce, que lo goce, vea A la gente del ejido de Karaki ¡Vamos bailando, sí, señor! ¡Let's go! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila, baila, baila! ¡Esa! ¡Oiga! ¡Eh, eh, eh, eh! Y los de la Rúbalos Estamos secos Está secándose el guarguero ya No hay quien dé cervecita ¡Ay, ay, ay! ¡Zamateando, Zamateando! ¡Rivadito! No me querías Por eso me traicionaste Te burlaste en mí Dime por qué Dime por qué Dime qué lo que hice mal ¡Uy, dale! ¡Qué me pagas así! ¡Ay, ay, ay! ¡Saluditos ya para Rosita Simbaña Allá en el cielo ¡Sí, señor! ¡Opa! Oiga Y con la Rúbalos Se baila Hasta el más allá también ¿Dónde está la familia Popalski? ¿Y dónde está Patrón Pauso? ¡Oiga, qué bonito! ¡Ya para Pausito Lima, ¿no? ¡Eso sí! ¿Y dónde están Los consuegros? ¡Riquitiquitiqui! ¡Qué bonito que se baila! A ver también ¿Qué le vamos a hacer? Llegaron Salud grandes Ya para Pedrito Un gran amigo también Salud grandes ¡Conse Caballero! ¿Y dónde está La bombita más alegre? ¿Dónde está La bombita más alegre, queréis? Oiga Les contamos que los de la Rúbalos No tenemos que beber ¡Agua que me quemo! ¡Aquí! Bueno, y se viene el labiosito Allá para complacer a la gente más alegre Chabarack, 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 chabarack ¡Chabarack, chabarack, chabarack! Como el orquestero Vamos 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 ¡Muchasas veces ¡Rosa! ¡Globiosito! ¡Ven! ¡No lo bailes en sabroso! ¡Oyeme, Sani Naturales! ¡Adiós, el más conocido como... ¡Ay, rey, DJ! ¡El mundo de lampar! ¡Eso sí! ¡De lamparosos DJs! ¡Ja, ja, ja! En el avión que va viajando Miro entre ellas en el cielo En el avión que va volando Miro entre ellas en el cielo Y triste yo voy recordando Que me hace falta tu cariño Y triste yo voy recordando Que no se para la distancia ¡Ey, espadilla! ¡Gócele! ¡Ey! ¡Rico sabor! ¡Ja, ja! ¡Oigame allá para Carmita Pomazqui Y Jocito Chulme ¡Gócele nomás! ¡Gócele, goce! ¡Gócele! 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 En el camino voy pesado En tu cariño mi cholita, en el camino voy pensando En tu cariño mi cholita, y no viendo las esperanzas De que algún día serás mía, y no viendo las esperanzas De que algún día serás mía Hay que rico, y donde están los borrachitos Cuidado le pega a su mujer, vea Borrachitos, arriba, 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 arriba De la historia de un borrachito, que a su caso le llegó Pero su mujerita Alberto, de este modo que se murió Pero mira como has venido, bien borrachos y vergüenza Acabando toda la plata, pero no trago a tus amigos Pido nomás, pido nomás, pido nomás, pido a toda la casa ¿Y dónde están los que vamos a beber? Hasta las seis de la mañana Borrachitos, pero bien, decente ¡Eh, eh, 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 eh! Más de campo para sus hijos, mira cómo Mira que ellos están creciendo, tus ejemplos van a aprender Borrachos, no dan los domingos, tú del martes ya no trabajas Como tienes que yo te quiera, mejor me voy a llamar Te digo a su mujer que se cuida que va a hacer, que le aguanta de comer Y esta es una triste historia, que a todos puede suceder Por tomarse unos traguitos, te abandonaron a su mujer ¿Y dónde están los borrachitos más alegres? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Como suena, como suena, como suena! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Bailadito, bailadito, venga, chalele! ¡Vamos, bailando! ¡Un cariño, un cariño! ¡Venga ahí! ¡Arriba, arriba, arriba, su cariño! ¡Vamos, bailando! Tú me pides que te olvide, me grita Olvidarte, no poder, en mi vida Tú me pides que te olvide, amorcito Olvidarte, no poder, en mi vida El amor, que por ti siento, mi vida Y la muerte arrancará, en mi vida El amor, que por ti siento, mi vida Y la muerte arrancará, en mi vida ¡Esú! Las mujeres de este tiempo, mi vida Son como la bicicleta, mi vida Las mujeres de este tiempo, mi vida Son como la bicicleta, mi vida Los alumnos bombón del otro, mi vida Y el dueño monta un poquito a mi vida Bóntalo, bóntalo, bóntalo a mi vida Y el dueño monta un poquito a mi vida ¡Y cómo! Es que te andas alabando, guapita Diciendo que tienes plata en mi vida Es que te andas alabando, guapita Diciendo que tienes plata en mi vida Dios sin plata y sin oro en mi vida Todas dicen que soy rico en mi vida Dios sin plata y sin oro en mi vida Todas dicen que soy rico en mi vida Las mujeres de este tiempo en mi vida Se gastan por interés en mi vida Las mujeres de este tiempo en mi vida Se gastan por interés en mi vida Si el muslo tuviera plata en mi vida Con el muslo se gastan mi vida Si el muslo tuviera plata en mi vida Con el muslo se gastan mi vida ¡Esa! ¡Esa! ¡Va, vay! ¡Con alegría, con alegría! ¡Venga, venga! ¡Ey! ¡Va bailando y gozando a mi gente! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y que viva el barrio La Dolorosa! ¡Que viva su ciudad de las patronales! ¡Bringo! Cuando se muera mi suelta en mi vida Olvindarte no podés en mi vida Tú me pides que te olvides, amorcito Olvindarte no podés en mi vida El amor que por ti siento, mi vida Ni la muerte arrancará en mi vida El amor que por ti siento, mi vida Ni la muerte arrancará en mi vida ¡Prepárate, repárate, repárate! ¡Prepárate! ¡Pero qué bien que baila! ¡Eso! ¡Oyéndose, moviéndose! ¡Así como anoche! ¡Así como anoche pensó bailar! ¡Vaya! ¡Adiós!